...de hablar de los riesgos y sobre todo que los digan. Bueno, en primer lugar agradezco a Coespal, la organización de esta jornada, que en todo caso es un foro de intercambio de experiencias que enriquece mucho el trabajo para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. Y estando próximos al 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud, quiero resaltar la importancia de trabajar en un entorno seguro y también de alertar sobre riesgos emergentes en esta era post-pandemia, sobre los nuevos modelos de producción, la innovación y sobre también la biología y la etnología, que pueden dar lugar a los nuevos riesgos, los cuales tenemos que estar también trabajando para ir actualizando nuestras medidas. Y es que precisamente las labores que se realizan en el campo son labores que requieren en muchos casos un esfuerzo físico importante, permanecer mucho tiempo de pie, movimientos repetitivos, que pueden dar lugar a lesiones, las cuales también pueden producir bajas y también, lógicamente, producir una disminución en cuanto a la seguridad y salud y también a la competitividad de las empresas. Con el servicio de prevención de Cospal llegamos a un acuerdo de hacer una jornada donde tenemos juntas unos ponentes interesantes. Por ejemplo, se va a hablar de formación a través de realidad virtual. Eso aquí en Ardeniaco no se está haciendo. Ya hay bastantes comunidades, sobre todo en el norte, donde con resistencia se hace. Creemos que la formación es muy importante, sobre todo para que el trabajador sepa los riesgos que tiene en su puesto de trabajo. Entonces se va a dar una ponencia sobre la formación virtual, a través de realidad virtual, y también una ponencia sobre juegos para los formadores, para hacer más o menos la formación. No es el típico formador que ha estado durante dos o tres horas con su powerpoint diciendo lo que tenía que decir. No, aquí a través de juego se hace más amén. También hemos querido traer como ponente a Previman, es un muñeco que por ahí aparecerá, que asegura la seguridad de los trabajadores. También quería decir, bueno, por la salud hace este año, cinco años de su existencia. Entonces pues era una forma también con la jornada de promocionar servicios de prevención a cero de conceso. Pues en primer lugar agradecer al delegado de empleo, que va a hacer una presentación de la jornada. Por supuesto a la jefa de la inspección, que va a contar las acciones que lleva a cabo la inspección de trabajo en el sector del manipulado. Y esto demuestra el interés de las Administraciones en cuestiones de prevención de riesgos laborales, lo cual es muy importante. Por supuesto al resto de participantes, agradecerles su colaboración, porque nos van a aportar herramientas para la gestión de la prevención en las empresas. Herramientas que nos van a ayudar, que van a ayudar a las empresas a una formación práctica más amena, más eficaz, a una herramienta informática para la coordinación de actividades empresariales. Y bueno, pues siempre viene bien. Nosotros estamos al tanto de los avances y novedades en materia de prevención y por supuesto queremos trasladarlo a nuestros asociados. Ya llevábamos tiempo queriendo organizar unas jornadas que durante la pandemia pues obviamente estuvieron paralizadas y pues teníamos mucha idea y mucha ilusión por convocar esta jornada, que ha sido un rotundo éxito. La verdad que agradecer también a los participantes pues la disponibilidad, el tiempo y nada, esperamos que sean satisfactorios para todos los que estamos aquí.